Tomo Futbol Store El resultado del Paris Saint-Germain-VS Los Clil del domingo fue 3-3 Mbappé, Neymar, Messi se quedaron atrás en el marcador. Actualmente, el partido PSG-VS Lille está entrando en la ronda 2. Mbappé y Neymar han marcado goles, respectivamente, en los minutos 11 y 17 de la ronda 1. Consulte los resultados de la liga francesa en el enlace LiveScore. El 2-1 para la victoria del PSG no duró. El Lille empató y el marcador se puso 2-2 en la jornada 2 gracias al gol de David de Penalti en el minuto 58. El marcador se puso 2-3 gracias al gol de Bamba en el 69. Sin embargo, Mbappé igualó el marcador. En el minuto 87 el marcador estaba 3-3. El partido tuvo lugar en el Estadio Parc de Princes. En este partido jugó Lionel Messi, aunque Messi tuvo la oportunidad de llegar a los 700 goles cuando el Paris Saint-Germain jugó contra el Lille en la jornada 24 de la Liga de Francia 2022-2023. Contra Lille, la superestrella de Les Parisiens, Lionel Messi pudo hacer uno gran logro. La condición es que la pulga sea capaz de pegar dos veces a la portería del Lille. Si se cumplen estas condiciones, Messi marcará 700 goles a nivel de clubes. Según los registros del sitio web de Messi y Ronaldo citados por BolaSport.com, la pulga ha anotado hasta ahora 698 goles a nivel de clubes. El número de goles es aún menor en comparación con el máximo rival de Messi, Cristiano Ronaldo. CR7 ha marcado hasta ahora 706 goles a nivel de clubes a lo largo de su carrera. Así, si es capaz de llegar a los 700 goles, entonces Messi estará más cerca de romper el récord de Ronaldo y convertirse en el jugador más listo a nivel de clubes. Por otro lado, las posibilidades de Messi de irrumpir en la portería del Lille están bastante abiertas. Esto no se puede desligar del historial de la pulga cuando se enfrentó a Les Dogues en la liga francesa.